El Congreso de la República necesita nuevos líderes, jóvenes con principios y valores que quieran un país libre de corrupción y malos manejos. Líderes que sean responsables, que practiquen la verdad y la justicia. Líderes trabajadores, capaces de luchar por nuestra patria y conseguir el desarrollo de nuestros municipios. Dame tu voto y démosle una oportunidad a nuestra Guatemala. Martín Machón, diputado. Vota por el Sol.